Buenas tardes. Buenas amores. Buenas tardes. Qué bien. Un grito. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, amor. Tina, ven. Vente, Tina, ven. Vente, ven. Ven, amor, ven. Vente, amor. Vente, ven. Por ahí. Qué bien. Que vosotros también queréis. Ahora os doy. Ahí. Toma, anda. Toma, que no llego. Espera, espera. Te voy a dar tiempo para cogerlo. Vamos para la carretera, Coque. Coque no va a parar para la carretera. ¿Qué es? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Efraín! 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 ¡Venga! ¡A dormir, eh! ¡Ya a dormir, eh! ¡Ya está en tu habitación para pasar la noche, amor! ¡Eh! ¡Ya está aquí para pasar la noche, amostito! ¡Mi niña guapa! ¡Eh! ¡Que muy guapa, sí! ¡Que muy guapa, mi niña! ¡Eh! ¡Ay, que contenta se pone! ¡Qué bien! Y ya está. Estamos guardando de todo Las personas más enfermitas que pasan la noche aquí en la enfermería que siempre tenemos aquí. Esto ya lo presentaremos bien. Esto es una historia muy triste, la pobre. ¡Sí!